Buenas, soy de Costa Rica, de Alajuela, y bueno, nosotros lo que hacemos es reciclar para ayudar al medio ambiente, por medio de latitas de cerveza, las recortamos bien, y hacemos los moldecitos con cartulina en las mismas latitas, para ir formando poco a poco los pétalos para ir haciendo flores, para poder hacer un hermoso cuadro, para poder abornar en la casa, entonces vamos a necesitar tijeras, silicón, la pistolita obvio de silicón, y cartón, porque en este cartón lo pintamos con pintura acrílica negra, para poder ir pegando las piezas, para poder hacer este cuadro, este sería el humilde cuadro, para colgarlo de alguna pared de mi casa, o de ustedes, de sus casas de ustedes, y los invito a desplazarlo. Hola, mi nombre es Javi, soy de España, me presento otra vez más a la dinámica, estas tan chulas que se hacen, y esta vez he hecho una moto Harley Davidson de tres ruedas, que aquí le dicen Tricimoto, y bueno, mostraros como me ha quedado, ha sido esta. He utilizado chapa de botella, la horquilla la he hecho con alambre, luego les echo el foco y la visera esta también, con la misma chapa de botella, el motor lo he hecho con las chapillas estas de las latas, le he cubierto con papel plata de pega un trocito de corcho aquí en redondo, le echo los dos asientos, y le echo un pequeño baúl atrás. Espero que os guste. Hola, soy Agustín Lemus Castro, de la Ciudad de México, y ahora les voy a mostrar este diorama que hice para la dinámica, que se compone de varias cosas, lo que es tela, madera, plásticos, y un mecanismo eléctrico con un motor para su movimiento. Espero les guste. Gracias. Buenas, mi nombre es Vivian Salazar Castro, soy de Sanos de Costa Rica. Quiero mostrarles algunos de los trabajos que he elaborado con cartón, con papel, con aluminio, con discos de DVD. Quiero mostrarlos también para que valoren el trabajo del artesano, especialmente aquellos que reciclamos y ayudamos a mantener limpio nuestro planeta y sano. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Monterrosas, soy de Puebla, México, y para esta primera dinámica de este año, he creado esta moto con materiales reciclables, hecha de aluminio, platos de energético, que lo les guste, y nos vemos en la siguiente dinámica. No olviden reciclar y crear arte. Buenos días, soy José Gerardo Parosoto de Sabanilla y Arauela. Hoy les traigo una manualidad con puro cosas reciclables. Vamos a ocupar silicón, lapicero, goma, una pistola de silicón, cartoncitos, papeles, de todo lo que tengas a mano. Lo que puedas, todo lo que sea reciclable. Luego cortamos la punta de acá, ponemos otra más grande aquí, le ponemos estos acá, varios, a todo alrededor, varios, y así que ya están pegados con la silicona, le ponemos la cartapesta, tapando todo, y así que tenemos todo tapado, le damos una manita con pintura acrílica, y nos quedaría, de todo eso nos quedaría un hermoso jarrón, como este, para ponerle unas flores y abonar su casa. Buenas tardes, mi nombre es Martín Mejía García, soy de la Ciudad de México, y el material que usé es aluminio reciclado, de latas de refresco, de cerveza. Este proyecto es un avión, y espero les guste. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. Mi nombre es Ángeles Muñiz, soy de Fresnillo, Zacatecas, México. Para esta ocasión, para Nueva Dinámica hice esta combi, para la cual utilicé lata, pintura, foamy y pegamento. Espero les guste. Saludos a distancia. Buenas noches, unidos por el arte en lata. Les presento este pequeño trabajo. Es una camioneta pico de los 50, aquí le incluí un motorcito, un motorcito de 1.3 voltios. Se los presento. El material que ocupe fue lo siguiente. Tijeras, marcadores, pinzas, caotín, alambre eléctrico, cinta de hilar, pila, pegamento y un motor de 1.3 voltios. Espero y les guste mi trabajo. Un saludo desde Torreón, Coahuila, México. Saludos. Buenas noches. Hola, mi nombre es Lady Álvarez, soy de México y la pieza a presentar es un florerito totalmente hecho de latas. Buenos días, Néstor Ricardo desde Uruguay les saluda. Aquí les muestro mi lata de lata. Latas de aluminio. Único material utilizado. Espero que les guste. Allí se ve su hermanita. Un saludo. Gracias. Buenas, mi nombre es Laura Elizondo, soy de San José, Costa Rica. Quiero mostrarles cositas de las que hacemos con materiales reciclados. Aquí les dejo para que vean lo que he hecho. Buenas tardes. Un saludo de Maridupal, Colombia. Les habla Gustavo Vides. Como pueden ver, nuestro nuevo pieza en arte en lata. Como pueden ver, todo en material reciclable. Les muestro mi nueva pieza del año 2023. Me hace un ancho. Tres. Un saludo de Maridupal. Un saludo de Maridupal. Que yo me lo perdí. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dennis Tercero, soy de Honduras Es la primera vez que participo en la dinámica Y como soy amante de las motos chopper Pues me propuse a realizar una motos chopper Y aquí está, lo hice con latas de bebida energizante Monster Y aquí está el resultado De lo que es el trabajo que me propuse a realizar Materiales, pues normalmente verdad, las latas de aluminio Goma eva o foamy como le llaman en algunos lugares Cable coaxial para lo que son los manubrios Los rayos de las llantas son alfileres Y entre otras cositas que encuentro por ahí Y que sé que me van a servir para lo que es la elaboración de la moto Espero les guste y espero seguir participando en estas dinámicas que son muy buenas y muy bonitas Saludos a todos los artesanos de todo el mundo de parte de Dennis Tercero desde Honduras Saludos y bendiciones Hola a todos, yo soy Fernando Marcos Fernando Marcos Y hice esta peza para presentar a nuestra dinámica Desejado por la colaboración y por la colaboración Quiero les presentar este mini Este mini Feito en Portugal El 90% es feito de lata El mini Cooper Utilizei goma eva para hacer las ruedas Y como veis Muchos pormenores por dentro Es un trabajo que hago como hobby Que adoro Y pronto, es un trabajo que demoró cerca de 30 horas a hacer Y pronto, esperamos para la próxima que consiga hacer más alguna peza Un mucho obrigado Hola, soy Floribet Porras Soy de San José, Costa Rica Y para esta dinámica lo que hice fue hacer tubitos de hojas, de papeles, de exámenes Hojas que ya necesitamos botar Las hice de esa manera para crear este tipo de piezas Espero de verdad que les guste Son todas con ese tipo de tubitos de papel Recuerden que es mejor reutilizar que botar Así podemos ayudar al medio ambiente De esta forma hice los niños de la vecindad Y también hice a este chef Espero les guste Y de antemano agradezco a todas las personas que están participando en la dinámica Pura Vida, Bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!